Una donación de insumos que mejoran la calidad de atención de los beneficiarios, el confort, no solo del hospital, sino también de las casas tuteladas que tenemos, así que bueno, estamos contentos de poder recibir esta donación. ¿De qué se trata la donación? Son dos lavarropas, dos microondas para las casas tuteladas y por lo que me informaron, me hicieron firmar cuatro televisores. Entonces, ¿son que estuvieron realizadas desde el hospital o por una decisión del día? Mirá, esto no tengo el conocimiento que sea una gestión del hospital, sí estamos trabajando en el hospital en iniciar esas gestiones de solicitud de donaciones, de equipamiento que a través de los mecanismos que tenemos dentro del sistema de salud es difícil adquirirlos, así que esto nos abre una ventana de gestión de insumos para mejorar el confort y el espacio donde concurre la población a buscar ayuda en su salud. ¿Qué tipo de insumos son los necesarios? ¿En el hospital? No, no te lo puedo detallar acá porque vamos a estar 50 días. Tenemos necesidades de equipamiento médico, necesidades de recurso humano y luego esto como esta donación que son insumos que mejoran el confort de la asistencia de los pacientes. No nos mejora la atención directa de salud, pero sí el confort que una persona puede tener en una sala de internación cuando tiene que estar muchos días internados. Así que a eso también apuntamos en mejorar el hospital de nuestra ciudad, en que sea un lugar lo más lindo posible para pasar un momento cuando uno está consultando para algún problema de salud. Doctora, ¿para qué áreas van a ser designadas? Como te dije, los lavarropas y los microondas vienen asignados para las casas tuteladas, así que eso va a tener ese destino. Y los televisores seguramente porque en las salas de internación son casi todas las que necesitamos televisores, así que esto viene a algunas salas de internación, pero necesitamos más para poder tener en todas las salas de internación televisores.